Ante la falta de noticias con respecto a la fecha específica del estreno de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin, además de que ocurrirá durante julio y el tráiler, ha salido nuevamente un posible evento que pueda dejarnos ver este tan esperado primer tráiler de la nueva temporada. Y es que en Japón se tiene la costumbre de hacer una repetición de los episodios de las temporadas anteriores. El de la primera temporada finalizó también con el segundo tráiler de la segunda temporada a finales de marzo de 2017, por lo que en Japón el día 20 de abril es la proyección del último episodio de la segunda temporada. Al final de este episodio, lo más probable es que tengamos un vistazo al tan esperado tráiler de la tercera temporada, por lo que hay que estar al pendiente de este día 20. El episodio 12 se transmitirá a eso de las 5.30 de la tarde en Japón, por lo que en Latinoamérica, por la diferencia de horarios, sería a eso de la madrugada y en España se haría durante el transcurso de la mañana. De igual forma, Hiroyuki Sawano ha anunciado que la semana que viene comenzará la grabación del soundtrack de la tercera temporada, por lo que ya vamos entrando en la recta final de la espera. Esto es un buen indicio, ya que nos dice que no retrasarán esta nueva temporada del anime. De igual forma, para cerrar esta nota, en Estados Unidos en inglés se estrenará un nuevo spin-off de la serie llamado The Garrison Girl, o La Chica de la Guarnición, una novela original de la serie. Aún no se sabe bien en qué punto de la historia se ubicará, pero nos contará la vida de una recluta de las tropas estacionarias llamada Rosaline Dumarche, por lo que en agosto tendremos más noticias, y este estreno vendrá junto con la tercera parte de la OVA de Lost Gears y el volumen número 26 del manga de Shingeki no Kyojin. Una novela no es necesariamente un nuevo manga. Es un libro que nos cuenta la historia con los diálogos como un cuento normal, un libro normal, pero tiene ciertas ilustraciones a manera de manga, para que el lector sea más fácil. Y de hecho, hay novela del spin-off de Antes de la caída y también de Lost Gears, que derivaron del manga, por lo cual eso también nos podría traer una nueva spin-off en manera de manga, por lo que hay que estar al pendiente.